Me estás matando, no te muevas, no te muevas Queda chiquita un momento por favor Se me está yendo la vida por la vereda Dame la mano y subiremos hasta el sol Para los besos que me estoy volviendo loco Para la mano que me quema el corazón No tengo aliento, ya me voy por la pendiente Acaríciame y abrázame con amor Una vez más nos encontramos en el cielo Los dos muy juntos y en un solo corazón En tu espalda llamas por el fuego de tus besos Y más que eso por el fuego de tu amor Me estás matando, no te muevas, no te muevas Quédate quieta un momento por favor Se me está yendo la vida por la vereda Dame la mano y subiremos hasta el sol Para los besos que me estoy volviendo loco Para la mano que me quema el corazón No tengo aliento, ya me voy por la pendiente Acaríciame y abrázame con amor Una vez más nos encontramos en el cielo Los dos muy juntos y en un solo corazón Envuelto en llamas por el fuego de tus besos Y más que eso por el fuego de tu amor